hola de nuevo amigos soy Dani Nikols de Nikols TV joyería y relojería y hoy os traigo este nuevo tortu a uno de los más bonitos que he visto en mucho tiempo tiene unos detalles con muchísima clase este reloj SRPG17K1 con esos detalles así como en dorado en este bisel por supuesto bidireccional al no tratarse de un reloj de submarinismo con los LumiBright los existentes ahí que tienen un toque así como militar arena con ese dorado la correa en negro también con ese pespunte que tiene algo de color y un tortuga que tiene muchísima muchísima clase mirar qué diseño mirar cómo se mueve ese segundero con el día del mes entre las 4 y las 5 con la a las 4 con ese calibre 4 r 35 un movimiento automático como podéis ver su segundero pero que también permite la carga manual con una duración de reserva de marcha de 41 milímetros de 41 perdón en horas en el mejor de las de los casos y hablando de milímetros esta es una caja muy interesante con un 11 milímetros aproximadamente casi 12 de altura y un diámetro de 42,4 pero que queda súper ergonómico en la muñeca mirar qué relojazo por favor y es que hacía tiempo que no veía un tortuga tan bonito como este caja de acero por supuesto cristal de zafiro y bueno el LumiBright que decía y por supuesto en la parte de atrás lleva un fondo cerrado en este caso un fondo cerrado que trae el ground to air emergency signal code o que lo que es lo mismo los símbolos de emergencia vale y bueno un reloj súper súper interesante con una muy muy buena calidad a precio y creo que se va a vender súper bien me ha gustado mucho hacía tiempo que no había un tortuga con tanta clase como este y que quede también en la muñeca no sé qué opináis vosotros pero me encantará saberlo dejarlo aquí abajo en vuestros comentarios que os parece esta combinación con el negro el dorado esas agujas con los índices también la luminiscencia así con algo de color es como podéis ver automático 20 atmósferas es bisel bisel bidireccional y el la corona recordar que es corona roscada un amigo recordaros que si queréis ver este reloj podéis venir a cualquiera boutiques nicos de madrid especialmente a nuestra tienda de goya 55 que ahí tenemos todos los relojes de seiko si os ha gustado darle a like compartirlo y suscribiros a nuestro canal o entrar en www.nicos.es que ahí tenéis toda la información de este reloj y los precios que es lo más importante los podéis ver también en la información en el link de más info que ponemos en este vídeo sin mucho más que decir amigos hasta el próximo vídeo y larga vida los rogería nichols tv www.nicos.es